Es palabra del Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó Por lo tercos que sois os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres Pero al principio no era así Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer No hablo de impureza y se casa con otra Comete adulterio Los discípulos le replicaron Si esa es la situación del hombre con la mujer No trae cuenta casarse Pero él les dijo No todos pueden con eso Solo los que han recibido ese don Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre A otros los hicieron los hombres Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos El que pueda con esto que lo haga Es palabra del Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!